Lo de la ministra Esquivel lo han inflado, o sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros, vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público. Tiene que ver una cosa con la otra, presidente. Así se refirió López Obrador al caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel. Señaló que se trata de un asunto politiquero que surgió cuando la ministra anunció sus aspiraciones de presidir la Suprema Corte de Justicia. Indicó que hasta el momento no ha pasado nada con este caso, como tampoco ocurrió nada, dice él, con el supuesto fraude electoral de 2006. Pero hasta la fecha no hemos visto pruebas del supuesto fraude del 2006, y sí hemos visto pruebas del plagio de la ministra. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, presidente. Nada que ver.